Música ¿Ya está creando el llano? Sí, ya ¿Lo prendo? ¿Seguro? Sí ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltelo, suéltelo! Es que empiezan las ventanas Y se venga a correr un poquitito por atrás ¡Ay, esto ya va a darle ya! No, 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 no No, 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 ella está chispeando Ella está chispeando Dale, dale, dale ¿Eso son las que están pagando? No ¡Ay, fácil! Se apuntó un poco ¡Socupio! ¡Eso no está hecho! Dale, dale, dale Ya pulé la camisa Y la está chispeando Está chispeando Pero espero que no se acione Un favorito pobre No, no lo hago todo Sigue cispiando Sigue cispiando Si Si Dios qué efecto tan lindo es tan lindo si o no? Solo que en la cámara no se alcanzan a ver. ¡Cruz, Maracruz!